hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos en el vídeo de hoy día como ya verán el título le voy a estar enseñando a cada uno de ustedes ahí cómo diferenciar los machos y hembras de sus propias camadas que ustedes sacan en su corral criadero, gallinero, etcétera el día de hoy yo uso un método digamos este que es un poco diferente a los que suelen utilizar como es una diferencia de que cuando lo agarran el pico y lo cuelgan ese método digamos es algo diferente el día de hoy quiero que se queden hasta el final para que más o menos cada uno de ustedes vaya aprendiendo cómo se diferencia normalmente este método yo lo suelo utilizar porque es un poco más correcto digamos a mi criterio a mi propio comentario que yo lo estoy diciendo es un poco más confiable y es porque también porque necesitas una buena edad de tus pollas para que lo puedes diferenciar y bueno amigos espero que se queden hasta el final estos son los pollitos me he dado con la sorpresa de que has sacado ocho gallos y cuatro gallinitas acá en los pollitos de los 12 que hay acá y sin más amigos espero que lo disfruten el vídeo antes de comenzar con el vídeo voy a mandar saludos a las siete personas que están constantemente en el canal un saludo para cada uno de ellos si deseas tus dudas con alguna recomendación de algún vídeo que deseas que haga yo con mucho gusto lo haré para un siguiente vídeo y bueno amigos estos son los pollitos que diferenciado el día de hoy espero que les agrade el vídeo y les recomiendo que se queden hasta el final para que puedan aprender a cómo diferenciar los machos y hembras sin más les dejo con el vídeo bueno amigos ustedes ya conocen estos 12 pollitos el día de hoy voy a proceder a seleccionarlos por machos y hembras y espero que ustedes me acompañen ahorita los quiero más o menos explicar el porqué lo estoy cambiando de corral bueno básicamente lo yo lo estoy cambiando de corral porque estos pollos ya están grandes el corral ya les queda muy chiquito para los 12 la acumulación de sus defecaciones está humedeciendo lo que es el corral el terreno en sí y eso no es muy bueno para ella que genera bastantes bacterias y las bacterias generan enfermedades además también de que este contagian su propia comida con sus heces y eso no es muy bueno el día de hoy voy a proceder a movilizarlo al corral que ya les venía mostrando ahorita yo lo voy a enseñar el corral como está el corral está completamente así un espacio muy muy bueno muy amplio para los 12 pollitos ya lo quiero ir seleccionando porque ya más o menos no quiero que se estresen y no quiero que haya ningún tipo de problemas con respecto a las plumas bueno ya vieron el corral ahorita voy a proceder a agarrar uno por uno de los pollos y voy a proceder a ponerlo en esta jaulita para poder movilizarlo y a partir de cuando ya están ubicadas afuera vamos a seleccionar uno por uno y voy a enseñarles mi método que yo suelo utilizar para seleccionar los machisiembres así que acompáñenme bueno ya los tengo ahí acompáñenme a la parte de afuera para poder seleccionar a uno por uno bueno ya estamos aquí en el corral y lo voy a ir comentando acerca de mi método que yo lo suelo utilizar mi método para identificar los machisiembres es un método muy simple que normalmente se puede usar a partir de las dos semanas y media a tres semanas aproximadamente según cuán fuertes sean tus animales y tus animales son un poquito más fuertes normalmente se este se nota a partir de las dos semanas o una semana y media ya según con cuenta cuánta fuerza digamos tenga su sangre porque hay animales que son fuertes y otros animales que son finos finos en esta oportunidad estos animales son finos finos y en el cual este ya se necesito es un poco un poquito nada más complejo que identificar lo que cuando son muy fuertes el primer paso que es para identificar vamos a ver lo que es la cresta y también la parte de abajo de la papada que normalmente le dicen barba esto por ejemplo es una pollita nos podemos dar cuenta por la cresta que es chica y la coloración de la cresta no es muy llamativa como por decir que es un macho la cabeza también es un poco chica y la barba que no 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 nota presencia quiero que tengan grabado esto de acá porque esto ya casi es una hembrita muy bonita para que vean para que tenga diferencia cuando voy a agarrar un macho este es una hembrita va una hembra es la número uno vamos a agarrar ahorita un macho quiero que vean este es un macho el macho diferencia bastante ahí está se puede diferenciar de la otra de la otra poeta ahí lo voy a estar poniendo al costado que este pollo por ejemplo si tiene digamos la coloración que necesita la cresta también lo tiene de buen tamaño lo tiene pronunciada de igual manera la barba lo tiene un poco crecida y eso es buen indicio de que es un gallo macho ya que el macho este la cresta y la barba le crece un poco más rápido que a la hembra la coloración tengan en cuenta que también es un poco más llamativa que de la de la hembra y portando es un macho por más que todo por la cresta y la barba yo me identifico yo lo verifico este es el segundo poquito llevan 2 quiero que me acompañen para ver cuántos machos y cuántas hembras tengo este es el tercer poquito este es a simple vista de igual manera me puedo dar cuenta que es una pollita como la primera que he agarrado esta poeta de igual manera la cabeza chiquita la barba chiquita la cabeza chica de igual manera es una producción a hembra van dos hembras un macho este poquito de acá es un macho porque se ve la cresta que sobresale un poco más quiero que tengan en cuenta eso la parece digamos que fuera en brita pero yo digo que es macho por la coloración que tiene y quiero que vean la coloración que tiene la cresta es muy importante esto la coloración es más que todo digamos la base fundamental de este método que yo suelo utilizar que normalmente lo puede utilizar otra gente este es otro machito este método yo lo utilizo para mí porque ya estoy un poco más seguro ya como como ya están más maduros ya puedo verificar digamos que son machos y hembras y no tener este problema tengan en cuenta que yo no esté yo no quiero ahorita decir hablar mal de un método que lo suelen agarrar el pico y lo suelen colgar y si patalea o no patalea es macho o es hembra así yo no me certifico de ese método ya que yo antes de volverme digamos gallero puse en práctica ese método y no me funcionó ya que compré dos hembras una pataleaba y no pataleaba y lamentablemente se me salieron dos hembras pero ese método no es 100% confiable este de acá yo podría decir que es un macho pero la cresta que es un poquito cerrada este no sé si se acuerdan la doceava que nació última pero no sé que nació última como porque la venda ya se salió del nido donde dejó de abrigar este de acá nació última y está un poquito digamos más retrasada un poquitito nada más un día más retrasada que sus demás hermanos pero yo puedo decir que este es un macho por la cresta y por la y por la barbita que le está creciendo es un macho agarramos el siguiente pollo de igual manera este es un macho a simple vista quiero que creo que lo vean el macho que se diferencia bastante por la cresta y por la barba están saliendo un bastante macho este es otro macho esto es un macho moro yo lo recomiendo este método porque ya con mis amigos galleros que ya son de experiencia no se no No se fían a ese método de que le agarre en el cuello o el pico y que patee. No se fían a ese método ya que no es 100% confiable. De igual manera, este pollito que tengo acá también es un macho. Quiero que lo vean bien. Me están saliendo bastantes machos. Ahorita ya le voy a hacer un conteo al final. Ya perdí la cuenta. Pero ya ahí cuando voy a estar editando el video me voy a dar cuenta. Este es otro macho. Me están saliendo bastantes machos. Machos moros. No te regreses. A ver, vamos a ver otro más. Este sí es un machazo. Se puede diferenciar a simple vista nada más. Este de acá. Parece que fuera hembrita. Porque no veo muy bien su barbita y su cresta. Este sí estoy un poco medio en duda. Pero yo creo que es una hembrita. Por la coloración de la cresta y todo eso de la barba que no le crece mucho. Y esta de acá es la última que también digo que es una hembra. Y bueno amigos, así finalizamos lo que es la diferencia de machos y hembras. Ya están todos los pollos completamente ahí. Acá hay un espacio más amplio para que se puedan desarrollar correctamente ellos. Ahí estoy poniendo cuántos machos y cuántas hembras me han salido de este cruce. Creo que fueron 8 machos y 4 hembras si no me equivoco. Y espero que más o menos ya hayan tenido una idea de cómo yo le diferencio. Yo le agarro digamos así y me fijo bien en lo que es la cresta, la barba, la cabeza. No me fijo mucho por las cabezas grandes, digamos así. Porque hay una raza de gallos que son cabezones. Y tanto el gallo como la gallina, así de pequeños, de pollitos, así también son de igual manera cabezones como la propia raza. Y más que todo no me fijo de eso. Yo me fijo más que todo de la cresta, de la barba, de la coloración que tiene la cresta. En los machos coloriza un poco más rápido que de las hembras. Y de igual manera también se vuelve un poco más ancha. Este por ejemplo es una hembrita. Y ese que está a su costado es otra hembra. Y la que está allá también es otra hembra. Las tres hembras. Ahí va un macho y otro macho. Ahí se puede diferenciar a simple vista que el que está acá, el lado derecho, el moro, ese que está ahí es un macho. Y bueno amigos, espero digamos que hayan aprendido más o menos mi método. Disculpen si no hayan entendido muy bien. Pero básicamente este método es muy descriptivo. Que tú a partir de las dos semanas hacia adelante tal vez puedes ir considerando qué animales tienes en tu criadero. Ya que a partir del mes aproximadamente por problemas digamos así de corral se comienzan a estresar y se comienzan a picar las plumas. Yo normalmente diario lo estoy dando en la mañana alfalfa. O también lo estoy dando choclo para que se distraigan, para que piquen y no se piquen las plumas para que puedan crecer correctamente bien. Estos pollitos ya tienen casi un mes si no recuerdo. Ya van a cumplir un mes porque nacieron el 16 y tienen un tamaño muy bueno que ya lo he cambiado de alimento. Porque ya el otro alimento si no lo acababan por completo. Y este alimento si lo están más o menos comiendo un poco más. Estos son los pollitos que ya les venía diciendo. Y bueno amigos sin más, espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó regalenme un like. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.